a ver cómo puedo quitar ese edwin es que aquí en el celular sólo me sale opción de ocultar para mí y aquí en el chat de acá en el chat de twitch a mí no me sale ese comentario fijado y me caigo lo que no tiene opción de quitarlos todos o sea quitas un comentario fijado y se pone a uno anterior y así pero si me deja bien educado por lo que estoy viendo me deja bien serio porque el que estaba fijado era el de el del fernando que decía no sé no sé enviar bits ese era el último que estuvo fijado pero bien trolleado si me lo aplicó eso me salió sin querer muy mal round a ver cómo termina la pelea si tienes jugadores si tienes jugadores esa cop si todo el rato que llevo llevo muchas peleas y creo que no ha retado muchas veces o sea no se han repetido jugadores en lo que llevo jugando ahorita puras partidas igualadas muy mal muy mal también que iba o sea ahí tenía una racha casi de 30 para perderla así de fácil mínimo echarle ganas a tratar de llegar al eso no fue de breve tratar de llegar al último mono de este wey no no al segundo o al último pues si al último no tengo casi probabilidad de que no hay más muy muy mal y aquí ya fue en una mala suita situación el puro hecho de ser el dior y ya es así como no para gastar todos los recursos lo que no es que no sé qué opciones tiene el dior y no sé si traspasa los poderes o no así que no voy a tirar poder ahí no voy a brincar porque no sé si dejo un poder los de la cherme esos que hace tirando el beso si me lo puede traspasar o no con alguna especial así que mejor no arriesgo el maxima si me puede traspasar bien fácil así que el maxima es un es un wey ese salto no fue intencionado y no 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 a pesar de que el Máxima tenía todas las de ganar. ¿Cómo traspasar con una...? Sí, con... Por ejemplo, que si... La Chermi es lo único que casi no me gusta cuando la traigo al último. Porque si el otro vato suele tener especiales, dependiendo del personaje que tiene, yo no puedo estar tratando... No puedo tenerlo en margen con poderes porque si, no sé, el Máxima tiene el rayote que es de esquina a esquina. Si yo tiro un poder de la Chermi, en cuanto hace esa madre, pues me lo fumo todo. Y así hay varias especiales que suelen recurrir casi toda la pantalla y traspasar los poderes. Y la Chermi suele soltar los poderes lentos. Bueno, papu, fue muy buena putiza. Vamos a ver si me aliviano ya en este... este segundo intento. ¡Pendejo! Eso me salió sin querer. ¡Pendejo! A ver, me voy a sentir a gusto si yo puedo terminar ganando a las dos. El daño de este personaje es que está bien roto. ¡Tien me aguita, tien roquita! ¡Cabron! El Máxima tiene muchas opciones. Sí, pero en general no es un... no es para nada de los mejores personajes. Sí se me hace intimidante sobre todo al final y con... con especiales. Bueno, cualquier personaje así es intimidante. ¡Qué baboso! ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¿Una especial? Mitad de energía estuvo bien. Y para un golpe el C que tiré sin querer me costó. Un chingo. ¡Ay, güey! Esa madre sí me gustaría verlo en repetición. Saca los elotes, Río. Río. ¿Qué onda? ¿Me saco el elote? ¿O qué? ¡Ay, güey! ¿Dónde traes el pinche elote? ¿O qué, Río? ¿Quedas peor diciendo eso? Según tú andas queriendo alburear al Uribe, güey. ¿Quedas peor, la neta? Me saco el elote. ¿Dónde lo traes, güey? ¡Ah, mames, Río! Eso se escuchó, se lee y se escucha muy, pero muy mal. ¡Vamos! Es que me distrajo el Rigo, por eso ya voy bien culero. Rigo, maniacón. Sí, sí se pasó, el güey. Se quiso escuchar bien chingón el güey, pero no, no. No, hombre, el Rigo ya ni le mueva, ya sabemos que te truena la reversa. Pues sí, no es necesario ni... O sea, no hacía falta ese comentario del Rigo para que lo sepamos, pero aún así se escuchó raro. así queda este Rigo lo poco que yo he usado al máximo ese combo casi siempre me falla. Eso de tener que correr poquito a tirar el golpe esquineado no me suele salir. Pero, ¿cuántos megas tienes, Ney? Me gusta que actualmente me está yendo ya bien el internet y las transmisiones, según yo. Ok, ya ven que tuve una temporada en el que estaban fallando casi todos los directos. Lo que está mal ahorita... Bueno, eso lo voy a repetir porque los papus no lo escucharon. Ya ven que hace poco les conté que habían arreglado ya aquí el cableado y bla, bla, bla. Un problema que había aquí de electricidad en mi casa. Pues resulta así empezó a fallar de vuelta. O sea, surgieron otros problemas y resulta que el electricista que había hecho el trabajo pasado dejó hecho todo mal. Un electricista que vino hoy a checar porque pues empezó extrañamente empezaron a fallar las cosas. O sea, si ya no, ese vato hizo todo mal. Hizo todo mal y lo que puso el break y bla, bla, bla de peor calidad. Y uno nomás se queda así como no, pues chingón. El mito Neo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!